Lectura de la Biblia, Libro Cuarto de Moisés, Números Capítulo 17 La vara de Aarón florece, luego habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres De todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio Donde yo me manifestaré a vosotros Y florecerá la vara del varón que yo escoja Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros Y Moisés habló a los hijos de Israel Y todos los príncipes de ellos le dieron varas Cada príncipe por las casas de sus padres Una vara En total doce varas Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores Y arrojando de nuevos y producido almendras Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel Y ellos lo vieron Y tomaron cada uno su vara Y Jehová dijo a Moisés Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes Y hará cesar sus quejas delante de mí Para que no mueran E hizo Moisés como le mandó Jehová Así lo hizo Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo Y aquí nosotros somos muertos Perdidos somos Todos nosotros somos perdidos Cualquiera que se acercare El que viniera al tabernáculo de Jehová Morirá Acabaremos por perecer todos